Bienvenidos a la escuelita telegir Comenzamos Buenos días, maestra Jimena ¿Cómo están? Los veo muy frescos hoy ¿Cuántas vienen tacones? No quiere y no es dinero Estamos en las puertas maestras En este día que es hermoso Ay, muchas gracias ¿Me están tirando los perros? Sí Qué lindo ¿Cómo les fue el fin de semana, maestra? ¿Les fue muy bien? Ay, maestra ¿Y qué? Yo nada más dije, ay maestra Oiga, ¿qué razón me da de los dos expulsados? Ah, no Hay varios expulsados Pero yo tuve que ir a hablar a la dirección Y perdoné a varios ¿Sí? Con nombre de animal Ándale, claro A que sepas, borregó ¿Yo qué? A mí me perdonaron porque mi papá regaló la bandera de la escuela ¿Qué? Mi papá es el director No, no, aquí no hay influencias ¿Vamos a pasar listos, por favor? No, no, no sé A ver, Juan Carlos... ¿Nada? Presente maestra Ay, borregó ¿Así te llamas? Así me llamo Ah, mira Aunque nadie lo crea, así me llamo Ay, qué bien Me llamo a borregó Paco Zavala Presente Ay, el chulo El cusme Ay, muy bien El cusme A ver, Fabiola Martínez Presente, querida majestad Ay, Fabi Qué bonita vienes hoy Marquilloso de maestra Se ve buena El otro ¿Roberto? No me disteció ¿Roberto? ¿El otro? Roberto Ropena Ah, López López ¿Tiene un apellido de nuevo? ¿El otro? ¿Uno más del López? No, madre, madre Perdón Ay, mi amor Yo me llamo la vista Ay, Jairo Jair se llamas Jair Jair ¿Requenque? Déjame en Jair Más ¿Requenque? ¿Pero sí, Jair? ¿Requenque? ¿Pero sí, Jair? 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 Díganle, si el señor quiere escribir a mí porque está bien güey Sí, ya vi Sí, ya vi, ya vi Luego tenemos a Oscar Warumo Ese, el perro El perro El perro Ah, claro, el perro Warumo ¿O sea donde come? ¿Qué chico güey? Ah, puede estar en el perro ¡Chulo! 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 ¡Perro! Pero ya es que maestra lo zulfuro en alguno Ya sé, pero tú tranquilo Yo llegué tranquilo El tranquilo, el nervioso Ok, siéntate, por favor A ver Este, y luego tenemos a Yeret Carmen Yeret Licona González del Niñito Jesús ¡Presente, maestra! ¡Presente, maestra! ¡Presente! Tú sabes mucho de mí, ¿verdad? ¡Oye! ¡Bondas! Qué bonito nombre, Yeret Muchas gracias ¿Qué quiere decir? Mujer que es inteligente y aprende mucho Sí, sí Pero, por qué era me lo pusieron ¡Mujer! Por sin duda Por sin duda Me querían mucho a tus papás Me querían un montón Aunque después me abandonaron pero me querían un chingo Maestra, claro que no la querías El Ciesto aprendió a caminar a los tres meses. ¿Por qué? Nadie le quería cargar. ¿Y qué están ahorita? ¿Y qué están ahora? En vez de darle pecho, le dieron la espalda. No, pero el Ciesto no quiere cargarse, la quieren empujar. No, no, no. Oigan, tenemos dos niños que vienen de intercambio de Monterrey. No, así están bien. No, así están bien. Estén guapos, ¿por qué vienen bien feos todos? ¿De Monterrey? No, 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 no. ¿Qué pasa, por favor? No, no generalices. No, excuse me. Bueno, son dos, por favor, quiero que los reciban con cariño. ¿Son blancos? No, sí, ya tenemos un grito. ¡Racismo, Cibuandé! ¿Yo qué te dije, Cibuandé? Me dijiste que nunca te meterías con una mujer negra. ¡Cállate! ¡El racista! ¡Díjote por favor! ¡Pero yo no soy mujer! ¡Díjote por favor! Dijo que nunca se me quería una negra. ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! Entonces se está mintiendo. ¡Ah, sí, sí, no te sabes nada de ponte, Cibuandé! ¡Por favor! ¡Ya, está blanco! Vamos a recibir con cariño al niño Mike Salazar. ¡Ah! 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 Pues bien, a toda madre, gracias por recibirme ¡Váilame, pinche! ¡Váilame, pinche! ¡Váilame, pinche! ¿Qué está agrediendo a uno, maestra? No, es nuevo No, no está agrediendo a uno, está agrediendo a cinco No, pero ¿qué? ¿Te está, este? ¿Cómo se dice? ¿Pedaleando tu bicicleta? Es que al principio dije Que hubo pinche bola de jotos Ese güero que nos caló, güey ¿Quién puede separar? Voy a decir que hubo pinches bolas y jotos No, no es cierto, no es cierto No te cuidas ¡Ey! ¡Está formante! ¿Qué? ¿Qué? No, es un pinche peinadito Voy a tener mi madrina Mi mamá, mi mamá me peinó hoy Sí, me peinó Cuéntanos de ti, man Tiene que las peinas, ¿no? Sí Nada, pues soy de... No del Nero Monterrey Soy de Santiago, Nuevo León Que es un pueblo que está al sur de Monterrey ¿Está ahí en el mapa? Sí, sí, está en el mapa No se agacha, no está No, bueno, no, no, no te cuento Porque ayer es su... Ya es por lo mágico Es por lo mágico Porque desaparecen gente Oigan, no, y vengo un poco... O sea, vengo con ánimos y con actitud Y decían nada más que... Un poco molesto Porque me tuve que venir en avión comercial Se me chingo el mío Y... Sí, tengo aviones ¡Ah, guau! ¡Ah, guau! ¡Qué chino! ¡Qué chino! ¡Qué chino! Hubo un guau que estaba viniendo un avión Y se lo jago con... ¡Ey! ¿No es cierto? ¡Este es gente de veras chulo! Sí, gracias, gracias Pero... ¡Horre! 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 ¡Qué abrazo! ¿Qué entienden? Perdón… Yo no lo voy a dejar que sea Nada más que el rato se van a... No se van a... a quejar, cabrones, ¿ok? Este... Les decía que soy de Santiago, Nuevo, León Es un pueblo que esta al sur de Monterrey y es un pedo, se nos puso un poco pedo la cosa para allá porque mi papá cuando nos llegaba de Monterrey hacía Santiago, pues a veces nos tocaban retenes de corporaciones policiacas y todo ese pedo y mi papá se culeaba todo, bueno digo se culeaba porque en Monterrey decimos culear cuando nos asustamos o cuando estamos nerviosos en Sinaloa culear significa otra cosa pesada la primera vez que fui a Culear bueno, la primera vez que fui a Sinaloa aterrizamos en culiacán y yo no sabía que culear significaba lo que acaba de decir agarra, agarra no, no, no nomás dos palabras dijeron que no dijéramos ella la dijo ya, ya, ya así es amor, disculpe yo tengo descendencia española entonces es agarrar es agarrar, ascendencia wey es, no el dice descendencia wey el, dice descendencia wey porque eran ricos y luego se mama ojo si i que mes te quedan un minuto no yo fuera de mi chingada ah te decía que la primera vez que fui a Sinaloa ater Lite como le tengo mucho miedo a los aviones y luego le reí como púntudo aterricé y luego el güey que fue por mi dijo, ¿que onda güey como vienes? y le dije, no, vengo todo culeado y se me quedó viendo, pues la pelea que nos sirva No, dije, lo que pasa es que hubo turbulencias y me cullé todo Y el vato ya me preguntaba, ¿tú solo qué serán? No, 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 no Y yo también, mi pendeja, dije, no, todos los de la vión Bueno, Mike, un placer Gracias, por favor Este es el niño rico de salida La salida, la verdad es que no conoces al que viene, no sabemos Otro intercambio de Monterrey Se llama Hernán Como Hernán Cortés, ¿te acuerdas de Hernán? ¡Guau, la lluvia, la pinta y la santa la vía! Pero este es otro Ese no es, ahí me gustó bajo los, vendeja Pero este es otro ¿Por qué era Colón? ¿Por qué era Colón? Hernán Cortés cantaba No, ese es Hernán Cortés ¿Por qué? ¿Por qué Alberto? Sí Bueno, ese se llama El 4, vamos a conocer ¡Vamos! 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 ¿Cómo le va? ¿Usted es la de Jarsel? ¡Sí! ¿Cómo es? ¡Qué coincidencia! ¿A dónde vine a caer? ¡No, pues qué bueno! Pues aquí andamos, se chingando y me trajeron desde San Nicolás ¡Vamos! Yo le voy a decir que esa chava era mi morra y que le baje de huevos de lloriza La maestra dijo en una clase que a lo mejor no se le pega ni piensa qué con el pecho de la cabeza, tienes razón con el perro, ven acá ven acá, ven acá ven a los hijos pa que veas, eh aquí no hay violencia ok los hombres debemos respetar a las mujeres cabrón oye, oye oye, no tienen aquí a... 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 me ofende, como van a andar ahí preséntate por favor con otro y con quien está huele a caballo huele a caballo huele a caballo no, pero lo bueno es que me dieron un uniforme, mire este, como... me quedó guau, y el pan y la sudadera un poco apretada, pero como que eran de diferente niño oye, potro, esas botas tan chigonas tienen tres puestas, ¿ah? si, güey si, la de tu abuelo y la de tu abuelo las botasSD se me acumulaban, se me acumulaban con madre y hisp... pero no, eh ¡Potro! ¡No tengo que tenerlo! ¡Nooo! ¡Renico el Potro! ¡Quieres que estén las Potro! ¡Quieres así laven! ¡Gracias le voy a decir el disco! ¡…potro! ¡Potro lo que decime Fernández! ¡Nooo! ¡Potro! ¿Por qué te llaman El Potro? Pues ahí yo… Allá en Monterrey y de repente la greñé y ahí me escorreció… con los cachetes de las noches redonditos, si tuvieras pezones te los mamaban. ¡Voy a cablar! ¡Está bien! ¡Nomás deja que me salga un espirillón con una de las otras víctimas! ¡Vamos, así está bonita, chico! En los que se han sactado en suelas, ya tuvieras comprado unas nuevas. ¡Voy a cablar! ¡Ya no hacen lo carajo! ¡Nomás una pregunta! ¿Estaba lloviendo ahí afuera, compa? En la colonia donde vengo sí está... ¡Te veo que vienes empapado! Cuéntanos de ti, por favor. Pues yo vengo de allá... Mi compadre viene del sur de Monterrey, y yo vengo del norte. De San Nicolás es el lugar. ¡Qué bonitos ojos! A sus órdenes, se cierran y se hacen... Era como... como... como muchas cosas que se ha venido. ¡No! 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 ¡No te mandaron la señal, eh! ¡No! 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 No, pues mira, yo lo digo... ... yo puse... este... como ven, pues me quedó medio raro el traje Porque yo soy... la persona menos fitness que puede haber. ¡Sí se ve! ¡Ah! Ahorita ven los cachetes, la panza... ¡Nada! ¡Sí! ¡El peor! Es más, en la clase de gimnasia, o que nos toque no sé... de deportes, ¡Voy a ser el peor! ¡El peor! ¡El peor! Nada, nada de aeróbic, nada de ese pedo, nada de ejercicio. Si un día me ve corriendo usted a mí, corra también porque hay pedo. A ver, algo pasó, usted corra. Ah, qué bueno que me lo dices. Pero sí, sí, este, y pues ahí andamos. ¿No te gusta el ejercicio? ¿Por qué? Pues no, no me gusta. Miren, mi papá es lotero. ¿El lotero? ¿Del hotel? ¿Ven del hotel? Sí, sí, sí. ¿Ven de lotería? ¿O lotería? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo le llaman aquí? Esquite. Esquite. Ah, ya. ¿El esquitero? Él vende terrenos, es el lotero del lotero. No, tú bueno, tú bueno. Mi mamá fruta, bueno. Pésame sus palitos. No, la pierda a mi mamá. Hola, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá vende lotes y mi mamá fruta. Como la chuta. Mi tía, mi tía y mi mamá. Mi familia también, todas son puta también. ¡No! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Denle frutas! ¡Frutas que te chupas y se come! ¡Papaya! ¡No! ¡Papaya! ¡No! ¡Papaya! ¡La que lames! ¡Pues mi tía tooate! ¡Papaya! 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 Un día, esto estaba muy bueno. Un día estábamos esperando un cargamento de... Allá venía de Estados Unidos. Importamos la fruta. Y venía el trailer, lo estábamos esperando y no llegó, no llegó el wey, le valió madre Al otro día habló mi papá bien cagado, le habló al trailer, eh cabrón, qué onda, madre, por qué no llegaste Y allá en el trailer, viviendo allá del norte, hay una cuesta así muy alta, está muy alta de mar y se llama la cuesta de Mamulique Bueno, pues el trailer que brilló ahí, ahí se durmió el cabrón Le habló mi papá y le dijo, por qué no llegaste, pendejo temprano, ibas a llegar a las 6, 7 de la noche Dijo, no, porque iba subiendo, iba ya para llegar para Monterrey y que veo la cuesta ¿Y qué traigo de cargamento? Por plátano, y el plátano es muy pesado en la noche Dijo, no voy a subir y mejor posible yo Pero yo si eres muy flojo y cómo haces la relación sexual Uy, no, no, pero ese no es sangre en eso Ese ejercicio, ese sí, ese ejercicio Sí, pero ese sí me gusta Pero ese no necesita zapatos especiales No, nada, no, no No, es que él no se cansa, él no se cansa porque él no hace nada, no hace todo el vato que está atrás de él ¿Por qué le dicen eso? Aquí, aquí todos los géneros son bienvenidos Aquí, aquí todos los géneros son bienvenidos Miren sus mochilas No, no, pero que ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, hermano, hermano! ¡Oy, sí, me la pasaron! ¡Oye, yo no sabía el día, me la metía suyo! ¡Fotrilla! 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 Borrego, pon orden en lo que le hacemos el hula hula Le voy a decir una cosa, este en vez del secreto de la montaña es el secreto de la primaria Oye Borre, pero él no es yo Nos va a hacer puto El hula hula A ver, para que empieces a hacer ejercicio Esto es Saturno, vean A ver, inténtalo Vamos al baño todos Ok, vamos al baño de ensalos Vamos al baño de ensalos Vamos al baño de ensalos Enséñale, ¿cómo se hace? Del baño A ver, pero de espaldas Pero de espaldas Estás viendo